Hola, ¿qué tal? Acompáñenos en nuestro especial de C.I. Responde del año. Tenemos el top ten de preguntas. La número uno, ¿cómo puedo solicitar refugio y que sea asertivo? Bueno, en primer lugar, usted tiene un derecho internacional si es que ha tenido algún tipo de persecución o tiene temor por su vida. El hecho de que sea asertivo en Canadá es que usted debe tener conocimiento de la reglamentación de inmigración y de refugiados, sobre todo en los artículos que definen quién es un refugiado. El artículo 95 y 96 definirán las personas que son admisibles, porque no es cualquier persona que tenga una situación de temor que va a poder ser aceptado refugiado. Entonces, la solución sería tener una definición clara y precisa de lo que es para evaluar sus probabilidades de poder tener éxito. ¿Cómo lo puede pedir? Solo tiene que ser dos formas. Al día de hoy, en América Latina, es tocando suelo canadiense o entrando vía la frontera en Estados Unidos. Para ello, puede solicitar una cita si desea la posibilidad de que su refugio sea aceptado o no. La número dos, ¿cuál es la capacidad financiera aproximada con la que debe contarse para iniciar un proceso de refugio para un grupo familiar? En cuanto a la capacidad financiera, no es necesario tener una gran cantidad de dinero, porque cuando una persona llega acá, el programa prevé que esas personas no tienen una capacidad financiera para llegar y tendrán apoyos. En las provincias hay lugares de acogida, de apoyo, que le llaman shelters, en la cual usted tendrá comida y alimentación por las primeras semanas. Y si usted no tiene un empleo, tendrá un cheque de ayuda financiera. Pero en este apoyo que el gobierno da, también va la cuestión de la educación, la cuestión de poder trabajar, solo teniendo en cuenta que es en relación a la solicitud de protección. La número tres, ¿se puede solicitar refugio en el aeropuerto? Bien, pues de hecho es más recomendable informar al gobierno su intención, porque recordemos que el gobierno no es en relación a que el gobierno va a verificar en sí los hechos, va a verificar las pruebas que usted trae, si fuera el caso, pero va a ser sobre todo los hechos no los podrá verificar el gobierno canadiense. Lo que va a hacer es ver la credibilidad, y la credibilidad se va a establecer en todo su proceso y su historia que va llegando. Si su historia llegó y pidió refugio una semana o unos días después, pues obvio que en la audiencia le van a preguntar, oiga señor, ¿por qué usted pidió refugio después de haber llegado? ¿Por qué si tenía temor en su país? Usted no lo pidió desde la entrada. Conclusión, es más credible que lo aplique desde la entrada. Atención, desde ese momento que lleguemos va a haber unos puntos de entrada, un agente de frontera canadiense va a hacerle las preguntas en un formulario de base, y esas son las preguntas que van a determinar su credibilidad en relación al día de la audiencia. Por eso es que hay que cuidar demasiado que se va a declarar en el punto de entrada, es decir, en el aeropuerto, y es de ahí que lo importante, gran parte es saber cómo usted tiene que presentar su aplicación de refugio. Número 4. ¿Hay algún programa que otorgue ayuda económica para migrar a Canadá como refugiado? No existe. Anteriormente había los países de origen, que es Colombia, El Salvador y Guatemala. Estos tres países en la embajada directamente aplicaban sus inquietudes y les ayudaban hasta para tomar el avión hacia Canadá. Había un convenio con la Organización Internacional de Migraciones para que les ayudaran a tener un presupuesto y ayuda para trasladarse. Eso ya no existe, eso fue ya en los años maravillosos, ¿sí? Hace no hace mucho, en los seis, siete años todavía existía eso. Ahora no existe realmente un programa así. Existe el programa, pero solo uno que otro es escogido, así que no es que algo que usted pueda aplicar. Realmente va a ser si usted se encuentra aquí en Canadá y no hay ningún tipo de ayuda para entrar aquí. Número 5. ¿Hay abogados que acompañen el refugio en la solicitud? Bien, así como tiene el servicio de apoyo, de educación, de cuestión financiera, de salud, también existe la ayuda básica que se le llama de representación jurídica. Solo consideramos que los abogados de representación jurídica no tienen una cartera libre para prepararlo a usted, ni entenderlo, ni verificar su documentación. Lo desearíamos. Eso cuesta muchas horas de trabajo. Significa que el gobierno no le va a pagar todas las horas al abogado. El abogado principalmente recibe su pago por representación el día que se presenta la audiencia. Así es que muchas personas también, aparte de tener su abogado, van a solicitar quien los pueda apoyar o contratar un abogado privado porque tendrán mayor, digamos, trabajo invertido para la preparación. No significa que usted tenga que contratar un abogado privado. No, no. Lejos de eso. Usted puede venir y tendrá un apoyo de ayuda jurídica, pero tampoco espere que el abogado de ayuda jurídica va a ver al detalle, a la preparación y que va a estar todo el tiempo con usted. De hecho, como le pagan en las audiencias, pues el abogado ¿dónde va a estar? ¿En el escritorio con usted o en las audiencias? Va a estar en las audiencias, entonces casi casi lo va a ver el día que va a ser la audiencia. Número 6. ¿Un refugiado puede aplicar sin la visa americana? Bef, digamos que si se encuentra en Estados Unidos, bueno, comencemos. La ley prevé claramente que una persona que va a entrar aquí a Canadá puede entrar hasta de manera, digamos, no legal, digámoslo así. ¿Por qué? Porque está salvando su vida. No es que estamos promoviendo que la gente venga de manera ilegal. Lo que estamos diciendo es que la ley no le va a decir, ah, porque usted entró y traía, entró de manera ilegal, usted no va a tener derecho. Tiene derecho a ser protegido, sea la manera que haya entrado, ¿sí? Puede, en este sentido, la comisión de refugio tomarlo. Claro que si usted entra con documentos o identificaciones falsas, usted va a poder pedir refugio, pero puede que lo arresten y lo detengan, porque también es un acto criminal el presentarse documentos falsos que no sean propios de usted. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se va a hacer la aplicación. No tiene a veces complicarse la vida. Simplemente, si usted tiene un temor, puede, en el suelo canadiense, pedir la protección. Ahora, sí trae visa americana, porque entró por Estados Unidos bien. Si no la trae, pues también. De hecho, no se necesita un requisito de documentación para la solicitud de refugio. Lo que sí se necesita, claramente, es tener sus pruebas de identidad. Es decir, que usted realmente pruebe que es de ese país, como un pasaporte, un acta de nacimiento, papeles, documentos que prueben que usted es de ese país, porque si no, va a pedir refugio. Puede hacerlo, pero va a ser arrestado y hasta que no sepan quién es usted realmente, no lo van a liberar. Entonces, hay que tener cuidado sobre eso. Y tocando el punto del refugio, llegamos a la número 7. ¿Qué hacer si se niega el refugio? Si se niega el refugio, vamos a tener la posibilidad de hacer otros recursos. Existen también las apelaciones que se hacen directamente, o sea, al mismo nivel de la Comisión de Refugio, o se hace una apelación, ya sería a otro nivel, que se llama la Corte Federal. O sea, es el caso de que sean negados. La que tiene mayor probabilidad de ganar y de quedarse es la que sea al mismo nivel. Ojo, todos los que llegan por frontera bajo el tercer país, seguro, no tienen derecho a apelación al nivel de la Comisión de Refugio. O sea, están perdiendo una gran capacidad de poder retomar en caso de que le niegan el refugio. Solo le quedará la apelación a la Corte Federal, pero la Corte Federal es solamente más técnico si hubo alguna violación de su derecho del proceso, no de sus hechos que habló. Entonces, ahí la probabilidad es poco que gane. Por eso es que las personas que entran a Canadá sin, por el punto de entrada, es decir, que se presentaron porque es el tercer país seguro, tienen una opción mayor que les permite tener ese tipo de recurso legal. De otra manera, pues se quitan un recurso legal, pero eso se podría ver caso por caso, pero esa sería la opción a corto tiempo. A mediano tiempo tiene otra opción que se le llama la consideración humanitaria, Humanitarian Compassion. Dependiendo de las características de integración, dependiendo de las características de que usted ya probó que usted ha estado pagando impuestos, que tiene un negocio, que ha trabajado, que se ha establecido aquí durante un buen tiempo, usted puede aplicar sobre esta aplicación, es decir, disculpen la redundancia, de poder, mismo estando aquí en Canadá con una orden de expulsión, puede aplicarla. Atención, el hecho de aplicar una consideración humanitaria no le suspende su orden de expulsión. Así es que hay que estar bien asesorados antes de hacer la aplicación y de no cometer errores porque puede que tenga su aplicación en forma, pero lo agarra un oficial y lo va a sacar. Eso no le tiene nada. O las personas que aquí, por el tiempo que están, encontraron el amor de su vida y pues si se van a casar, pues bueno, pueden hacer una aplicación, también lo pueden solicitar. O bien, si algunos tienen las características para poder emigrar nuevamente, no implica que alguien fue negado de refugio y fue expulsado, si tiene los perfiles de un trabajador calificado de manera permanente, se puede hacer. Ya se analizará si es que fue negado y se quedó más tiempo, si se comió alguna infracción para hacer una autorización de entrada a Canadá. Solo en los casos de visa permanente. Alguien que fue rechazado y negado y se va y quiere regresar como turista, estudiante o trabajador, que lo olvide. Eso ya no va a funcionar porque es visa temporal. Solo puede entrar visa permanente. El último programa es el programa del ERRAR, evaluación de riesgo antes de ser expulsado o Prer Removal Assessment Risk. Este programa consiste en que si ya tienes una hora de expulsión, se te puede dar la posibilidad de aplicar. Hay que ver en qué tiempos, en qué momentos, depende del país. Por ejemplo, para los mexicanos serán un tiempo mayor, para nosotros el resto de América Latina será un tiempo menor, pero sin entrar en muchas cuestiones técnicas, existe una posibilidad. Si usted tiene la prueba de que si lo envían a su país y va a ser arrestado, perseguido o torturado, hay un último recurso que se aplica al final de toda la escala. Claro, las probabilidades son menores por el tipo de prueba que hay que presentar, pero hay que saber cómo manejar estas pruebas, cómo manejar estos. Y por favor consulte a alguien que tenga experiencia en todas las áreas. Desgraciadamente aquí en Canadá solo encontrará casi especialistas, o solo en refugio, o solo en aplicación de residencias al exterior, o solo de deportaciones. Y ahí pues puede usted consulte, por favor, aunque digan, ay, usted es animado, no sé qué hacer, ya creo que ya Dios dijo que no me voy y todo eso. Está muy bien, solamente que pregunte y infórmese por qué eso hace que sus limitaciones se reduzcan grandemente. Y en este aspecto hay que tener personas que tengan un amplio conocimiento sobre sus derechos en Canadá. Y pasemos a la siguiente pregunta. ¿Debería solicitar una visa como turista para viajar a Canadá y pedir el asilo político allá? ¿O cómo puedo solicitarlo? En primer lugar, recordemos que el Canadá en sí no promueve el refugio. En sí solamente el Canadá tiene un programa de un convenio internacional. Y el convenio internacional consiste que si usted está aquí en Canadá, tiene el derecho a ser protegido, al menos que usted no haya cometido una amplio grave cuestión criminal o que no tenga una aplicación previa de refugio. En este caso yo le recomendaría fuertemente que usted pueda hacer una aplicación cuando está en Canadá. Ahora, es que necesita una visa de turista. Oye, puede pedir usted una visa de turista. El problema no va a ser que la pida, pero si el gobierno sabe que sospecha que va a pedir refugio, no se la van a dar. Mismo en la página de inmigración está explicado algunas condiciones que dice, bueno, si quiere pedir refugio, solicita una visa de turista. La otra, si no tiene la visa de turista y tiene usted una visa americana, puede su derecho aplicarlo a la entrada desde la frontera americana hacia Canadá. Vea varios videos que están públicos, están muy documentados de las grandes cadenas de televisión donde se ve cómo las personas están accediendo aquí en Canadá. Es su derecho a pedir protección. Algo importante no es para las personas que van a inventar historias, para las personas que dicen, ah, pues de qué manera lo voy a lograr. No, porque la situación de irse a una audiencia es demasiado compleja. Es a fondo, se le llama análisis de cada documento, de cada situación, de cada palabra, de cada explicación y prueba que presenta ante un comisario de la sección de refugio. Y no es nada obvio el hecho de que yo tenga pruebas de que van a matar, que lo acepten, porque el gobierno va a basarse en su credibilidad y la credibilidad la va a establecer cuando habla usted o con lo que prueba. La pregunta número 9. Si llego al aeropuerto en Canadá con visa de turista, cuando pase por inmigración, ¿debo decir que quiero solicitar asilo político? Definitivamente, usted debe de manifestar a qué viene a Canadá. Usted no debe tratar de mentir y decir que yo vengo por una petición a una u otra. Usted tiene que declarar, recuerde el hecho de la credibilidad. Es decir, se establece más claramente que usted tiene esa intención y cuando llega ante un comisario, el comisario le va a preguntar claramente, oiga, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué es un tanto tiempo? Dependerá la situación que usted tenga en peligro, porque algunos vienen solo de manera temporal, vienen algunos de manera a decir, bueno, me protejo por el momento, como está pasando ahorita con las personas de Nicaragua, yo no sé qué va a pasar, voy a entrar primero a estar, si la situación se empera, pues ya no podré regresar a mi país de origen, entonces voy a solicitar refugio. Lo ideal sería estar preparado para saber cómo se va a explicar, porque la cuestión de la aplicación del refugio no es que lo van a analizar en el momento en que usted está haciendo su petición, porque la audiencia va a ser quizás al año, año y medio, y en algunos casos puede ser más, lo van a analizar en el momento que pase su audiencia, o sea, si usted entra aquí en el 2018, supongamos, y en el 2019 va a tener su audiencia, va a necesitar usted que le pregunten sobre lo que está pasando en su país, y si ya no hay temor en su país, pues obvio que su rechazo de refugio va a ser negado, por eso es que tiene usted que tener mucho cuidado, qué es lo que va a hablar, decir, preparar y explicar, antes de entrar a Canadá, que lo tenga claro, ¿por qué? Porque el momento en que llegue es en ese momento que el oficial le va a preguntar, hacer un pequeño cuestionario, no es un motivo que ahí tenga que ser su análisis, no va a ser una audiencia ahí, simplemente que va a pasar al comisario, y el comisario va a decir, bueno, si usted tiene problemas, ¿por qué no se trajo sus pruebas? ¿Por qué no preparó sus pruebas? Tenemos un año, usted me está hablando de X evento, y yo no veo ningún documento, le creo, pero necesito para que yo le apoye en esto, formar lo que se le llama la credibilidad, y evitar la contradicción entre todos sus eventos, que normalmente uno mismo, la persona refugiada, es el que va a hacer ese problema, ya que cada documento que envía, va a tener fechas, nombres, lugares, indicaciones, que no es dejar muchos documentos enviar, es solo las pruebas que van a hablar de su tema, y esa es una cuestión muy simple, sencilla, que se tiene que presentar. Y llegamos a la última pregunta de esta sección, la número 10, ¿hay escuelas que enseñen solo el idioma de francés totalmente gratis? Sí, para las personas que están pidiendo refugio, todos los que vienen acá, el 80% de los refugiados que entran a Canadá, se establecen en Quebec, de hecho hay un programa que van a comenzar ya, en estas semanas, a distribuir a otras provincias, ¿lo hacen por qué llegan todos a Quebec? Pues porque tienen un excelente servicio, el servicio consiste en que la frontera entre Estados Unidos y Quebec, es muy cercana, los de los dos puntos, hay un aeropuerto internacional, pueden llegar rápidamente a la frontera, solo tienen que atravesar unos pasos para entrar, y están en Canadá, y lo reciben muy bien. El asunto va a ser que, dentro de los servicios que aquí en Quebec les dan, es en la escuela de gratis en francés. Si usted tiene familiares en otro lugar, le van a proponer que a lo mejor se vaya a Ontario, u otra provincia que directamente le van a ayudar a poderse lograr. Recuerde que hoy hablamos sobre sus preguntas del tema de refugio, ya pasaremos en otras preguntas de otro tema particular, para que usted tenga una claridad de las principales inquietudes que hay. la vamos a hacer nosotros. La batalla de la Latina Tenemos a Zalit Ramos. Él nos dice, soy soltero de 35 años, estudié administración de empresas de pregrado y tengo además una especialización en gestión de la calidad de salud. ¿Cómo puedo acceder a empleos en Canadá siendo colombiano? Bueno, no que seas colombiano o seas mexicano o peruano. No es por tu nacionalidad, sino es más bien por tu capacidad lingüística. Creo que escuchaste el programa anterior. Si estuviste atento, velo claramente porque te informa sobre la cuestión de la salud, que empleos hay. Ese no es el punto. El punto es, ¿cómo tú puedes acceder a esos empleos si es que eres extranjero? Para ser residente permanente, y como lo escuchaste, tienes que tener el acceso, la llave que te da abertura a todas las puertas, hay que hacer una cuestión de pre-evaluación o una evaluación directamente. Eres administración de empresas. No sé si tienes un nivel muy buen en inglés. Yo no sé si te hablas muy bien el francés. Yo no sé cuál de los dos porque el español no es el debo oficial acá. Así es que hay que hacerte una pre-evaluación. Tienes un buen puntaje, tienes puntos adicionales vía la provincia del Quebec. Si no dominas muy bien el inglés, pues puede ser vía el francés que lo puedas perfilar. Pero hay que hacerte una entrevista, Zadid. Creo que, Zadid, es una buena ocasión para que entonces nos contactes atrás de nuestro sitio web www.cicanada.com para que consultes con uno de nuestros especialistas y hagamos una evaluación específicamente de tu caso. Tenemos a Miguel Rodríguez. Hola, buen día. Soy estudiante del noveno semestre de licenciatura en matemáticas y deseo emigrar como trabajador calificado para hacer mi maestría en Montreal. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo Miguel, Jesús? Bueno, para que sea tu maestría más económica, definitivamente tienes que hacerte residente, Miguel. ¿Por qué? Porque una persona que estudia aquí en Canadá, dependiendo la provincia que vas a vivir, por ejemplo, si vas a Ontario, Ontario te subvenciona el 40% de tus estudios. Si te vas a Colombia Británica, posiblemente el 10 o el 20%. Si estudias tu maestría en Quebec, te la van a subvencionar casi en un 95% o 100% tus estudios. O sea que, bueno, la respuesta ya está. Lo más económico es que ser residente permanente y hay que comenzar por esa vía para que puedas ser trabajador calificado y una vez ya puedas entrar y obtener todas las prestaciones que el gobierno le ofrece a cualquier ciudadano canadiense. ¿Con cuánto dinero puedo entrar a Canadá como inversionista? Me parece muy interesante. Bien, hablemos de inversionista. Inversionista no es que yo voy a meter la mano en la masa para organizar los negocios. No, inversionista no es eso. Inversionista es dar yo doy un capital al gobierno y es el que va a utilizar el gobierno el dinero y él me lo va a regresar en cinco años. Estamos hablando que una persona debe tener al día de hoy una propiedad o en bienes de dos millones de dólares canadienses aproximadamente y en el fondo tendría que meterle al gobierno un cuarto de millón de dólares. Entonces, PayPal Booster, si tienes un cuarto de millón de dólares y de bienes dos millones de dólares, ese es el inversionista y el proceso puede ir a tarde de dos a tres años y hay un número limitado que se van como pan caliente esos cupos. Se acaban de abrir para enero del 2019 se van a cerrar. Así es que si tienes ese perfil lo puedes hacer. Ahora, hay otra categoría que se llama empresario. Empresario es aquel que viene a meter un negocio acá, que no es inversionista, tiene que tener mínimo 300 mil dólares como capital y en ese momento ya puedes tú decir voy a crear la mano de obra. A diferencia del inversionista, es que tú tienes que crear un trabajador acá, tienes que probar que al mínimo has creado la riqueza en Canadá, si no, te pueden quitar la residencia. Es un programa arriesgado. Y tenemos otro más bajo que es el Tratado de Libre Comercio, que es como inversionista en Tratado de Libre Comercio, que solo son como 130 mil, 120 mil dólares que puedes meter. Pero eso sería otro programa ya muy diferente, una experiencia de trabajo, venir con un permiso temporal y después sacar la residencia. ¿Quieres mayor información? Depende del capital, 150 mil, 300 mil o dos millones. Así es que es el programa que se puede manejar. Un rango interesante de cifras, así que bueno, toca hacer el análisis de cada uno de estos casos. Brainer Cortés nos hace esta pregunta, muy interesante en materia de educación. Nos dice, ¿hay la posibilidad de saber si existen becas para estudiar una carrera universitaria en Canadá que no sea una maestría o doctorado, sino una universitaria? Brainer, sí hay becas, pero dos cosas. Las becas no se manejan de particular al gobierno. Se manejan vía instituciones educativas. Ve a tu institución educativa, a lo mejor a tu universidad, a lo mejor a tu posgrado, donde estés, donde te encuentres, y pregúntale si hay convenios con Canadá. Es el único medio. No hay un medio que digas, bueno, yo voy a aplicar directamente porque tengo buenas notas, hablo el idioma. O en algunos países los gobiernos, ve a tu gobierno directamente si hay algún tipo de convenio, pero no es que tienes que buscar directamente aquí en Canadá. Excelente. Reina Coriási nos hace una pregunta muy pertinente. Hace un poco tiempo atrás tuvimos un éxodo masivo de inmigrantes haitianos que llegaron a la frontera de nuestro país. Y siguen llegando. Y siguen llegando, exactamente. Entonces ella nos hace esta pregunta, dice, ¿Qué pasa si una persona llega a la frontera de Canadá? ¿Qué tiene que hacer para entrar al país? Reina Coriási, bueno, el asunto es que el tema de refugio es complejo realmente, pero yo te lo voy a resumir muy breve, Reina, si quieres, si estás en una entrevista especializada. Es que si llegas a la frontera con Canadá y tocas la puerta, hacer el timbre, ding dong, ya llegué, aquí estoy, y te abren la puerta, es decir, eso es en la frontera canadiense, es probable que te digan que no, porque te aplican en el tercer país seguro y te van a regresar al país, ¿ok? Entonces en este caso pues va a ser difícil que tú puedas entrar. Al no ser que veas la manera en que puedas entrar al suelo canadiense, entonces sí puedes exigir tu derecho canadiense. Es un poco extraño la situación, la reglamentación y las leyes que hay y los convenios que hay. Así es que antes de moverte, yo te sugiero fuertemente que no lleves sorpresas, saques una consulta especializada, ya que por cuestiones técnicas puede ser admisible o puede ser rechazada en la frontera. Perfecto, sigamos con la siguiente. Karina Peñalosa nos hace una pregunta que creo que de alguna manera ya respondiste, Jesús, pero de igual forma vamos a presentarla al resto del público. ¿Es 100% seguro que luego de hacer el programa de estudio le den la residencia o hay algunos casos en los que no se ha dado? Karina, no es una garantía del 100%, ¿por qué? Porque la ley no dice, mire, automáticamente usted estudia y se quedó. No, depende el colegio que esté certificado, depende el programa, depende la provincia que lo va a aplicar. Entonces, si usted hace una provincia, por ejemplo, en cualquier parte de Canadá, excepto el Quebec, todos van a entrar al express entre y al final de la historia, todos. Así es que dependerá también la edad. Algunos, aunque tengan sus formaciones educativas, no van a poder tener su residencia porque a lo mejor el nivel de idioma o el nivel de, no, el idioma no porque lo van a tener ya cuando estuvieron acá, pero el nivel de la edad no les va a dar la admisión, depende también la edad. O, y el tiempo que vas a tener aquí que esperarte, en el promedio son cuatro o cinco años antes de este residente. Si lo haces por la provincia del Quebec, que no entra en el express entre porque tiene su propia reglamentación, ahí la edad no se toma en cuenta, pero tienes que tener el francés. Entonces, no significa que sea automático, pero en general el programa en Canadá y en Quebec favorecen la situación de que alguien venga a estudiar porque va a poder trabajar. Trabajar significa integrarse. Integrarse significa que se te pueden abrir las puertas a otros tipos de programas como las nominaciones provinciales o si tienes una oferta de trabajo. O sea, no es el estudio en sí, sino a lo mejor la opción que se te da de tu integración acá que te permite tener más puntos para aplicar al express entre. O si es en Quebec, solamente graduarte y tener el idioma, pero tiene que ser en francés. Entonces, depende de la provincia que lo vayas a aplicar a este tipo de programa, te recomendaría que saques una cita antes de poder pagar a una escuela porque quizás a algunos no le va a funcionar al final de la historia. Sin duda alguna, creo que la invitación es, antes de dar un paso de este tipo, creo que la recomendación sería que nos contacten a CI Canadá y ahí con todo gusto les vamos a orientar para que tengan una visión un poco más clara. Matías Roa es un colombiano que está residenciado en Chile y nos hace la pregunta, ¿teniendo la permanencia definitiva en este país, ¿pueden esos papeles servirle para llegar a Canadá? No comprendí muy bien, porque dice que es colombiano y está en Chile y tengo permanencia definitiva. Yo me imagino que este día permanece definitiva en Chile. Oye, entonces si tienes residencia permanente en Chile, bueno, eres colombiano, estás en Chile o estás en otro país, y se puede hacer tu aplicación para hacer tu aplicación aquí en Canadá. Hay unas cuestiones técnicas dependiendo del permiso que tengas, pero eso no es el problema. El problema es, no sabes dónde te encuentras, sino más bien el problema es si calificas o no algún tipo de programa. Tenemos una pregunta de Esmeralda, muy importante. Nos dice, ¿cuánto dinero necesita mi madre, que es ciudadana, entiendo, de Canadá, para apadrinarme? Ella vive en Quebec. Ok. En primer lugar, Esmeralda, si tu mamá es ciudadana aquí y ella vive en Quebec, si eres mayor de edad, ya no te puede apadrinar, porque los apadrinamientos solo son para hijos menores de 22 años. Si eres, Esmeralda, menor de 22 años, tu madre no necesita ningún capital para apadrinarte. Es decir, es como decir, yo por ser pobre no puedo traer a mi hijo que está a cargo mío, es imposible, ¿verdad? Eso no existe. Solo hay una carga financiera para traer a la inversa, que tú seas la residente y que tu mami quiera venir, no la vas a dejar sola a ella, ahí sí hay que tener una capacidad financiera, que puede ser alrededor de unos, depende de la provincia, depende del contrato, unos 48 mil dólares que tienes que demostrar como ingresos, depende de tu grupo familiar. Pero a la inversa, no necesita ningún dinero tu mami, pero no sé, si eres mayor de 22, no te puede apadrinar. Tendrías que tú emigrar por tus propias salas. Carolina Salazar nos dice, ¿puedo aplicar a diferentes programas de inmigración al mismo tiempo? Es decir, ¿puedo aplicar al programa del Atlántico y paralelamente a Quebec? ¿Es eso posible, Jesús? Sí y no. Ok. Se pueden aplicar, pero depende el nivel del grado. Es decir, la inmigración está en relación a tu intención de donde quieres vivir. Entonces, no puedes tener la intención de vivir en dos lugares. Porque dice, yo quiero vivir en Quebec. El Quebec te va a decir, sí, acepto sus estudios y todo eso, pero si yo tengo la tranquilidad y la confianza de que usted va a vivir acá, por eso la selecciono por Quebec. Entonces, si tiene el conocimiento, o si se entera, o si tú manifiestas que estás aplicando por Atlántico, pues va a decir, no, entonces le cancelo el programa porque usted tiene la intención. A lo mismo tiempo, si vas tú a las provincias atlánticas, es porque quieres vivir ahí. Por eso es un programa especial para el inmigrante, para trabajar e integrarse a la sociedad de las provincias atlánticas. Pero si al mismo tiempo dice, oiga, pero usted yo sé que quiere vivir en otra provincia, pues le cancelo el programa porque, pues al final de la historia, pues no sé usted de dónde quiere vivir. Eso hay que tener cuidado y hay que hacerlo aplicar. Ahora, en ese sentido, ya te diste claramente, no se puede. Sí se puede en el sentido porque tú tampoco estás obligado a decir, hoy ya dónde quiero vivir. Es decir, es mi intención. Hoy deseo las provincias atlánticas, pero no sé. A lo mejor en un mes, dos meses voy a madurar y digo, no, yo decido vivir en otra provincia. Tú tienes el derecho de cambiar siempre de opinión, no estás casada con una decisión final. En ese sentido, desde ese punto de vista, hay que tener mucho cuidado porque si hay una información o una comunicación entre los ministerios puede, aunque tú cambies de opinión, que es tu derecho de cambiar de opinión, entonces podría haber una confusión. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se aplica, si esa es la intención de tener un consultor para saber quién la información es confidencial, por ejemplo, el lado de Quebec, y que no se va a transmitir a ningún otro ministerio, depende de la etapa en que te encuentres en los procesos. En conclusión, sí se podría, pero hay que tener cuidado en la aplicación porque si hay un curso de información, ya, ni el perro, ¿cómo se dice el refrán? No, como el perro de las dos tortas, ¿ok? Si hay ninguna de las dos, ¿ok? No, como el perro de las dos, ¿ok? Así que comenzamos. Bienvenido, Jesús, qué gusto tenerte. Buen día, buenos días. Efectivamente, como usted nos los ha pedido, el hecho de poder compartir más, de tener más respuestas, y, pues, en este sentido hemos decidido, gracias al equipo de producción y a sus peticiones, que vamos a dar un espacio más consagrado a una explicación, si es posible, más puntual para poder tener que usted tenga una idea más exacta de la situación y que usted vaya formando, vaya madurando, vaya armando el rompecabezas de alguna manera, y si no puede hacerlo y si desea una cuestión profesional ya confidencial, y ya que sea un aviso jurídico, es decir, una información jurídica legal ya tendría que ser en privado. Estas informaciones que transmitimos en el día de hoy y que van a estar públicas en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, son solo a título informativas, a título de conocer los programas, ya si usted quiere una opinión jurídica sobre un caso en particular, en la cual ya los profesionales están responsables de esta información, solo profesionales certificados en inmigración, tanto por el gobierno canadiense o por el gobierno de Quebec o por alguna otra provincia, pueden darles ese tipo de avisos. Entonces vamos a iniciar sobre un tema particular que va a ser el que va a destacar las preguntas. El tema de las preguntas del día de hoy vamos a enfocarlas principalmente a de las provincias atlánticas, ¿de acuerdo? Pero daremos prioridad a esas preguntas. Si ya usted desea otros tipos de preguntas generales, con mucho gusto la vamos a responder. Comencemos, Jesús. Vamos a empezar con las preguntas. La primera que tenemos aquí es para el plan provincia de provincias atlánticas, ¿puede ser elegido una persona que solo tenga el bachillerato, pero que tenga muchos años de experiencia en el área de trabajo? Efectivamente. En la cuestión de cubrir la mano de obra en la necesidad de los trabajadores y en el programa especial de las provincias atlánticas es un programa especial. Se llama piloto. ¿Por qué se llama piloto? Porque va a estar durante un tiempo aproximadamente de cuatro a cinco años. Si el programa funciona, se quedará ya fijo y ya no se llamará piloto. Si el programa no va a funcionar, pues va a desaparecer. Los nombres pilotos anti-inmigración son que van a ser un tiempo de estancia o se quedan fijos o desaparecen. Bien, en el caso del programa piloto de las provincias atlánticas, la característica es que no solo debe tener la cuestión de una formación específica, sino la experiencia. Y no es porque sea en sí el programa, sino porque eso se basa en el NOC, en el Knowledge Occupation Classification, que es la clasificación nacional de profesiones, que ahí va a decir, bueno, un pequeño paréntesis, todas las profesiones en Canadá van al NOC, es decir, a la clasificación nacional. Y esta clasificación nacional, que no tiene nada que ver con inmigración, va a determinar cada profesión, los nombres, las similitudes, a qué no confundir esta profesión, y una sección que dice prerequisitos para esta profesión. Y en algunas profesiones del NOC, va a aparecer que no es necesario tener un diploma, sino experiencia. En algunos oficios, solo es la experiencia, no necesariamente tenemos una profesión. ¿Qué significa? Que no es tanto el programa como tal de las provincias atlánticas, que en algunos casos va a ser solo educación secundaria, es decir, un bachillerato, o sea, 11 años como mínimo, normalmente la mayoría son 11 años, puede que no, puede que haya menos, pero la profesión que usted esté buscando desempeñar, búsquela en la clasificación, y en esa clasificación canadiense, que varía de los años, normalmente uno se basa en la clasificación del 2011, que esta va a venir ahí, y va a indicar los prerequisitos. Si el prerequisito no dice tener un título en el área, entonces significa que solo con experiencia puede funcionar. Respondiendo entonces a esta primera pregunta, pues efectivamente puede ser la, no necesariamente necesitamos la formación, el título como tal, el bachillerato son 11 años, que la mayoría es lo mínimo de educación, significa que puede ser admisible, pero depende el tipo de trabajo. Y la siguiente pregunta es, para encontrar un trabajo en algunas de las provincias, ¿es obligatorio la certificación del idioma inglés-francés? Estamos hablando de las provincias atlánticas en este momento, en primer lugar, usted cuando busca un empleador, que es el empleador, que va a ser la invitación, que va a ser el programa de darle la oferta de empleo, definitivamente, usted primero se comunicó en francés o en inglés, eso es un hecho. Entonces ya de ahí, mismo si no se ha certificado, usted ya tuvo que tener un contacto con él. Uno de los últimos que representamos fue una persona que era trabajador de fibra de vidrio. Entonces había un especialista que necesitaba la fibra de vidrio y en ese caso, pues se comunicó, le explicó qué es lo que hacían, envió su CV. Ahora, en el momento de hacer la aplicación, en el momento de decirle a Inmigración Canadá en el proceso, que es un poco complejo porque a la vez es una oferta de empleo, hay que hacer y tener ciertos prerequisitos, autorización por la provincia, etcétera. No entro yo en cuestiones burocráticas, en cuestiones prácticas, en cuestión al idioma que es el señor Juan Fernando que nos está preguntando eso. Sería que se necesitaría una prueba si que la ventaja es que no es muy elevada, es solamente nivel 4 en un IELTS, es decir, un nivel intermedio bajo, ¿ok? Por eso es que es la ventaja de este programa que no va a necesitar una gran exigencia lingüística, el problema es que vamos a necesitar el empleador que me contrate, si yo no tengo empleador, aunque tenga todo lo demás, no nos va a ayudar el programa como tal para decir yo puedo emigrar con mi familia para poder establecerme en alguna provincia en ese programa particular. Perfecto, María Luisa nos pregunta ¿en qué página las personas desde el exterior de Canadá pueden validar las ofertas laborales para estas provincias? Bien, hay varios lugares que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Hay una infinidad de páginas que pueden verlo. En primer lugar, ustedes pueden contratar o verificar, perdón, contactar a los empleadores vía las páginas locales. Cada provincia tiene un servicio que se llama de empleo local, ¿sí? Entonces, cada provincia tiene una disposición, tiene un presupuesto, presupuesto para que a todos sus organismos los pongan y los pongan en esa sección. Hay otra que es a nivel federal, esta se llama The Service Canada, que es al interior de Canadá. Todas las empresas que quieran postular meten sus datos a nivel federal y lo van a hacer, ¿sí? Entonces, ya tiene usted una pista de referencia, o sea, las bolsas de empleo de la provincia como tal. Si usted está, por ejemplo, en la provincia de Quebec, Empleo Quebec, ahí tiene todas las ofertas de empleo, o a nivel federal, que en el mismo barrio hay dos oficinas aquí en cada provincia, Service Canada. Service Canada es a nivel federal. Entonces, la oficina de Service Canada tiene la función de tener un cajero para todos los ciudadanos canadienses y que vayan a buscar un empleo, darles orientación. Eso es parte del servicio de base de un ciudadano canadiense. Ahora, eso es parte gubernamental, pero muchas ocasiones, como ustedes lo saben, que mismo sucede en sus países donde viven, no significa que todas las oportunidades de empleo se encuentran exactamente en los anuncios de empleo. No, muchas ocasiones se encuentran vía algunos organismos, asociaciones que dicen, ah, yo estoy buscando personas, pero no han puesto un anuncio oficial en alguna base de datos. Entonces, hay organismos por gremios, por ejemplo, agrícolas o gremios de ingenieros o gremios que ponen sus ofertas de empleo por ahí también. Entonces, es importante también contactar otras bases de datos. Existe también a nivel federal una cuestión ya más oficial en cuanto a la inmigración, que es muy diferente, no es una integración de un canadiense, en cuanto a la inmigración, se encuentran las bases de datos del Job Bank. El Job Bank de parte de Inmigración Canadá también lo pueden encontrar. En la manera que sea que usted logre contactar a un empleador, va a contactarlo, como sería enviarle un CV, enviarle una hoja, decirle que usted es interesado en ese preempleo. Obvio que no va a ser en español, va a ser en inglés o en francés, depende de la zona o la región. Solo que muchos de los empleadores, en primer lugar, no se van a querer comprometer a hacer toda la tramitación justificativa que no van a quitarle la mano de obra a un canadiense. No se asuste y no se desespere y digan es que realmente dicen que hay mucho trabajo, pero no hay trabajo porque a mí no me responden. ¿Por qué? Porque las empresas no van a hacer esa solicitud de aplicación porque eso significa dinero, significa tiempo, significa que no es algo automático que van a entrar y que a lo mejor no va a trabajar con la persona que está contratando. por eso es que es complejo que una persona diga yo voy a buscar y ya una oferta de empleo y voy a llegar aquí a Canadá. No, porque el gobierno les va a poner varias condiciones para que puedan contratar a un extranjero y ese extranjero en ocasiones si no lo conozco bien, si yo no voy a hacer un esfuerzo para justificar un LMI a un labor market y impact a CESMAN que en otras palabras una oferta de empleo es un estudio de mercado de la empresa que no está contratando a un extranjero y le está quitando el empleo en su zona a un trabajador canadiense. Entonces, eso significa que las empresas no lo van a hacer. En muchas ocasiones la pregunta ¿qué le van a hacer? ¿Tiene usted un permiso de trabajo? No, chao, bye, no hay mayor que conversación. O si dice no, pues es que yo estoy pretendiendo emigrar, no, tampoco le van a responder. Entonces, es muy, digamos, en ocasiones muy específico depende su área, depende su formación, depende su experiencia, depende la necesidad del empleador que entonces van a decir oh, encontramos la perla rara en este mundo de trabajadores. Yo empresa, estoy dispuesto a esta perla a hacer lo necesario para moverme, justificar y traer este trabajador. Pero son básicamente manos de obras altamente especializadas mismo a nivel perfil bajo, intermedio o alto. pero si su mano de obra es altamente especializada en un sector puede que tenga más éxito, pero si su mano de obra es muy general, pues no va a tener éxito sus aplicaciones de empleo. Perfecto. Luis, nos pregunta, ¿en qué página las personas desde el extranjero o desde el extranjero o el exterior de Canadá pueden validar las ofertas laborales para estas provincias? Ofertas laborales, estamos hablando de que hay empresas, por ejemplo, estamos hablando del programa de provincias atlánticas, cuidado, esto es un mundo de información, pero solamente trato de hacerlo más claro y preciso. En la cuestión de las provincias atlánticas, solo ciertas empresas tienen la autorización de contratar extranjeros, no todas las empresas. De ahí que una de la primera pregunta que usted le va a hacer si usted contacta una empresa de provincias atlánticas, oiga, usted tiene la autorización para traer extranjeros o poder contratar, porque se le dice me interesas, pero si no tiene el permiso del gobierno federal para el programa piloto de provincias atlánticas, pues no va a funcionar su proceso. Entonces, nosotros mismos como consultores en las reuniones que tuvimos, por ejemplo, apenas hace unos dos meses en una reunión nacional con el director del programa de inmigración Canadá, pusimos la pregunta ahí, oiga, ¿en dónde está el listado de las empresas de las provincias atlánticas que tienen esa autorización? Eso, para saberlo, tiene que contactar cada empresa. ¿Cómo? O sea, no puedo yo saber un listado como usted me lo está preguntando en este momento, ¿en dónde está el link de las páginas, dónde están las empresas que yo pueda verificar? no existe. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que es para que no solo los locales, sino también del exterior, traten de buscar y ver en todas las empresas, más no solo las que tienen. Conclusión, mismo, si existen permisos para cada empresa, es alistado, no es público, por alguna razón el gobierno canadiense en inmigración, dice, pues busquen a todos y si tienen el permiso lo van a contratar. Y si no, y si es local, pues el acuerdo lo podrá contratar de otra manera, de manera directa, no precisamente bajo el programa especial. Si alguien le va a hacer el LMI ya, como en cualquier provincia, pues va a estar admisible bajo el programa de cualquier empleador, no bajo este programa. Así es que la respuesta es muy clara y les puedo decir que no existe esa lista públicamente. Nos vamos con nuestra siguiente pregunta, Fernando, si un candidato es invitado a trabajar en una de las provincias mediante esa oferta de trabajo, ¿puede solicitar para su grupo familiar la residencia permanente? ¿En cuánto tiempo la otorgarían? Jesús. Bueno, pues muy buena pregunta en este caso. Dices que si yo tengo una oferta de empleo, se viene mi esposa acompañándome o los hijos o posteriormente yo puedo traer a mi esposa y mis hijos porque después de haber trabajado puedo yo ser residente y también mi familia. Estamos hablando de familia es el grupo familiar. papá, perdón, solo esposa e hijos, más no el papá, la mamá, los abuelos, no, eso ya no es grupo familiar, solamente la familia nuclear, yo como trabajador, mi cónyuge o esposa y mis dependientes menores de 21 años. Esa es la familia. Entonces, respuesta depende su permiso que esté aquí en Canadá. Es decir, en Canadá existen trabajos que se les llaman de bajo perfil y trabajos de alto perfil. En este caso, pues, el gobierno dice si usted está teniendo una oferta de empleo de bajo perfil, pues bueno, obvio que usted va a no poder traer a la familia. Venga usted a trabajar. Es que yo puedo hacerme residente. No, solamente usted está cubriendo una mano de obra. Solo los de alto perfil pueden sí venir y establecerse. ¿Cómo yo establezco un alto o medio perfil? Muy fácil. Usted nuevamente entra al NOG. Recuerde que hay una clasificación nacional de profesiones. Por eso se llama NOG. Y en esa clasificación nacional de profesiones o CNP, la clasificación nacional de profesiones, que es una clasificación universal para varios sectores, para la industria, para la economía, para la inmigración. Esa clasificación nacional de profesiones que usted lo puede encontrar fácilmente ahí. Dice varios niveles que hay en cuanto al tipo de empleo. El primer nivel es el cero. Si usted viene a usar una función de director, no importa dónde, director de una empresa, director de un jardín de niños, director de lo que usted quiera, es el nivel cero. Obvio que si alguien está llegando como un director es nivel cero, si la familia viene, pues también va a hacerse residente. Nivel A, que el nivel A significa que el nivel que usted está ocupando es a un nivel que necesita usted un título profesional. Por ejemplo, lo contratan como ingeniero, bueno, porque usted es ingeniero, lo contratan como contador, bueno, pues tiene un título de contador, bueno, es el nivel A, no está como director, pero necesita un título universitario para eso. Tiene el nivel B, que yo no soy tampoco el director, no soy yo ingeniero, pero soy el asistente contable, y ahí viene la clasificación B como un técnico, un tecnólogo, un técnico, es decir, ahí es la clasificación cero A y B. La B también es una clasificación, digamos, de un perfil de alta, de alto perfil. Pero ya si pasamos a la clasificación C, es decir, yo no soy ni el director, ni el profesional, ni el técnico, soy el asistente del técnico, ¿sí? Ya hay funciones en la clasificación que dice claramente que usted ya es C, hay una tabla completa, ¿qué es lo que va a hacer usted? Ah, es que va a ser enlatado. Ah, bueno, enlatado de carnes frías, a lo mejor va a ser una clasificación C. Voy a llegar a cuidar a un niño. Ah, depende qué nivel, qué prerequisito se le pida, pero puede ser C. Voy a llegar a limpiar pisos. Ah, esa es clasificación D. Entonces, ya si la clasificación va bajando, entonces ya puede que, mismo si usted quiere emigrar, quiere que su familia venga, busque qué tipo de perfil usted está buscando, porque entonces el perfil más bajo que sea el C y el D no lo va a traer la familia, el 0, A y B sí puede traer la familia. Hay otros factores que también entran en juego, como el tipo de salario que va a recibir, si es abajo de 20 dólares, arriba de 21 dólares. Esa es otra historia más compleja, pero en general le respondo que su familia puede venir, pero si tiene una clasificación 0, A o B. Continuamos con Sebastián, dice, si una persona recibe una oferta de trabajo en una de las provincias, pero en años anteriores solicitó refugio y fue negado, afectaría para la oferta de trabajo, Jesús. Bien, sí, aquí me están diciendo que sea más concreto y más rápido para las respuestas, tengo bastante, tengo 22 años de experiencia en la materia y no me creo un gurú de la inmigración para nada, yo soy una persona que todavía tengo que aprender mucho de cuestión de inmigración, así es que es una información general, ¿me entienden? Pero sí puedo compartir con ustedes esta experiencia profesional y rápidamente le podemos responder. ¿A quién fue quien nos dijo eso? Sebastián. Sebastián, Sebastián, mira, pensalo así, te lo voy a poner simple, tú dices, yo pedí refugio, un refugio es aquel que pretende ser residente, si gano mi refugio me hago residente permanente, ¿estamos de acuerdo? Después, no gané mi refugio y me regreso a mi país, pero yo tuve a un empleador que ahorita me dio una oferta de empleo o quiero regresar a Canadá a estudiar o a lo mejor quiero visitar a un familiar. Bueno, esas visas que se les llaman son visas temporales, temporales, voy a visitar, voy a estudiar o voy a trabajar. Entonces, en este caso, sí, claramente te preguntaríamos, es que cuando alguien hace un permiso de trabajo, en su idea es de regresar a su país o el gobierno ya sabe que quiere ser residente permanente. Obvio, como acabas de darte cuenta, que el simple hecho de haber pedido refugio, ya sabemos cuál es tu intención. Su intención es quedarse en Canadá. Claro. Así tengas cualquier oferta de empleo, no es porque no te valga la oferta de empleo, no es porque te penaliza el hecho de haber pedido refugio, no, eso no te penaliza. De hecho, algunas personas pueden hacer su aplicación de calificado posteriormente. El problema es que tu intención, que el gobierno evalúe en la embajada, no señor, usted no tiene la intención de regresar, usted se nos va a quedar, chao, negado el permiso de trabajo. Conclusión, si te afecta el haber pedido refugio, si haces una visa temporal, pero si haces una visa permanente, no, pero eso sería otra historia. Hay quienes se van con alguna infracción, algunos se deben respetarán los tiempos, entonces va a ser que a lo mejor tampoco puedan regresar. Eso ya sería una cuestión, un tema más a profundidad, que hay que hacer un ARC, una autorización de regreso a Canadá, pero no todos se los van a aprobar. Eso ya sería, alguien que tenga ese particular necesita definitivamente un especialista, porque es muy complejo ese tipo de aplicaciones al interior, porque hay varias reglamentaciones que se aplican y cada caso es muy particular. No hay una receta universal para ese tipo de situaciones. Para este plan de provincias atlánticas, ¿hay un tope en cuanto a la edad? No, no hay un tope en cuanto a la edad, sí, en el fondo es si tú tienes una oferta de empleo. Recuerden que aquí en Canadá, en este caso, no va a entrar bajo una serie de puntajes específicos. ¿Por qué? Porque en general los programas de todas las provincias, cuando tú ya quieres la residencia y estás acá estudiando o estás trabajando, ojo, si tienes trabajo o estudio, vas a caer un sistema que se llama Express Entry. Los que han visitado un poquito la página de inmigración no crean que le puse el gobierno saque la residencia y se llama Express Entry solo para que digan vamos a ponerle un nombre comercial, un nombre atractivo, un nombre de marketing, vamos a poner Express Entry. No, no se llama Express Entry por eso. Se llama Express Entry porque si está autorizado en otro programa rápidamente aplique por Express Entry. Ahora, si está usted en el Express Entry, en este caso, pues bueno, hay que pasar la edad, los estudios, el idioma, etcétera. Pero en el programa piloto, por eso es un programa diferente, es que usted va a entrar a Canadá solamente porque tiene un empleador y usted va a entrar como residente permanente, o sea que la selección ya va a estar desde un inicio por su capacidad de empleo y por el empleador que lo está contratando. Entonces, en ese caso, no. En otro tipo de programas, como se dará cuenta, sí es necesario y la única provincia que no está dentro del Express Entry es Quebec. En este caso, también los programas de PEC, que se llama Experiencia de Quebec, es el único que no toma en cuenta la edad. El Express Entry sí, el Quebec no, la residencia por Policía Atlántica no, pero hay que ver los factores que van a aplicar en cada uno de ellos. José Rubio, anuncios, hay muchos anuncios en las redes sociales que en algunas provincias de Canadá pagan por emigrar allá y si hay niños les pagan también, ¿cómo puede una familia aplicar para un programa de esos? Gracias. Bueno, también. Suena muy bien. Suena muy bien también. Yo me gustaría saber dónde. Yo también. Mándenos a ver dónde dice. Exactamente, díganos el dato. También en las redes sociales hay muchos rumores, ¿ok? Por eso es que usted se trata de informar de una fuente directa y crezible. Fácilmente sabe que el teléfono descompuesto funciona en las redes sociales. Muchísimo. Así es que es un mito más que hay aquí en Canadá. No, no, nos gustaría que existiera eso, pero no, es un mito realmente y consideremos como un mito. Lo que sí es cierto es que si usted es residente permanente, al día de hoy aproximadamente cada niño recibe independientemente si usted acaba de llegar su salario de medio, cerca de 800 dólares por mes. Un niño, tiene dos niños, tiene 1.600 dólares, así es que bueno, sí, efectivamente hay un apoyo financiero para los niños que es una prestación fiscal del gobierno, tanto provincial como federal, pero eso es a todos los niños mismos y no son canadienses. Si usted llegó con su niño reciente, tendrá esa misma subvención. Ya si esa subvención se la acaba, hijito, vamos a llenar el refrigerador, utilizas mucho internet, no es mucho Netflix, hay que pagar la factura y agarrar otro cheque para pagarlo, o lo ahorra en una cuenta de estudios, el gobierno te va a subvencionar esa cuenta a modo de que ese dinero cuando el niño tenga 18 años tenga alrededor de unos 60.000, 70.000 dólares del niño que puede utilizarlo donde quiera a nivel internacional para estudiar, el gobierno se lo va a dar porque le da intereses y bonos adicionales del gobierno federal. Pero bueno, son las prestaciones que sí existen entre una para los niños. Creo que sí sería importante mencionar a nuestros queridos latinos, por favor, infórmense, escríbanos, métanse aquí a CI Canadá, aquí de verdad les damos toda la atención, les damos los detalles que necesitan si de verdad quieren emigrar a este hermoso país que es Canadá, infórmense y no caigan con estos mitos que de verdad hay muchos por ahí en las redes sociales, cuídense y mejor mándenos sus preguntas y chequen nuestro canal porque para eso estamos, para ayudarles. Nos vamos con la siguiente, Maribel Duque, López, soy matemático de Colombia, ¿cómo puedo ser profesora en Canadá? Bien, Maribel, de hecho hay muchas demandas de personas que son a nivel de investigación, a nivel, muchas demandas en cuestión de profesores también, es una profesión de alta demanda en todo Canadá, el asunto sería es que una universidad que en general son públicas te va a traer, posiblemente sí, así es que contactate directamente con la universidad, si hay convenios entre universidades también los hay, que a veces no es complicado que entre las universidades hagas un intercambio, hay universidades en cada país que hacen intercambio con ciertas universidades, contáctate con ellas, yo voy a hacer una práctica, voy a hacer un estado, voy a hacer una, bueno, una práctica, voy a hacer un trabajo, voy a hacer una investigación y en varios de esos casos las propias universidades te dan un permiso de trabajo porque usted va a trabajar porque a ese nivel de investigación o de profesor o de asistente de profesor pagan, entonces como van a pagarle tiene que tener un permiso de trabajo, entonces ya es uno de los permisos que también está exento del LMIA en el mercado de trabajo pero esos son con convenios con universidades si usted no tiene un convenio o una universidad que le va a dar eso pues técnicamente usted tiene que hacerse primero residente pase los criterios de cualquier residente o ciudadano canadiense y usted será profesor dice Andreita Castañeda ¿cómo funciona actualmente el sistema de apadrinamiento familiares? ¿sigue siendo un sorteo? no acaba de cambiar exactamente hace como un mes 20 días yo creo que cambió y el gobierno federal hizo marcha atrás antes era un sorteo pero para un pequeño contexto para los que nos están escuchando dicen que es eso de traer un familiar cuando una persona es residente permanente o ciudadano canadiense tiene el derecho de traer a su padre o abuelo ok no los va a dejar allá sus padres y abuelos para que se queden los va a traer pero para traerlo hay una gran demanda todo el mundo quiere traer a su padre o abuelo en algún momento de su vida normalmente hay cerca de 100 mil personas que quieren entrar a esa categoría pero no tienen la capacidad de recibir 100 mil personas porque esas personas no van a trabajar en la economía canadiense van a ser casi dependientes de los familiares y van a absorber servicios de salud servicios de prestaciones a lo mejor financieras económicas de educación etcétera entonces el gobierno dice solamente doy promedio 10 mil al año como es lo que nos está conversando ahorita Andreita que dice bueno antes era por sorteo todos aplicaban metías en los primeros meses de enero febrero los nombres y hacías una tómbola ok un sorteo un baloto pues como en Colombia lo dicen y entonces pues el quien salía elegido le enviaban un nivel ahora si no estás elegido pues nunca podías aplicar el gobierno cambió y ahora como funciona como lo hacía anteriormente la primera aplicación que llegue es la primera aplicación que voy a estudiar si me llegó después de la 11 mil aplicación tu solicitud chao aplica el próximo año Andreita te informo que cambió ya el sistema como estaba antes que tienes que hacer enviar tu aplicación a finales del mes de diciembre para que puedas entrar en la selección de los primeros de enero si mantiene el mismo calendario esperemos que sí si hay cambios de calendario infórmate pero va a poder entonces seleccionarse al mejor candidato aquí entre nos el gobierno no le gustaba ese sistema por eso lo pusieron de sorteo ¿por qué? porque todos los que tienen consejeros o son especialistas en el área saben cómo presentar lo primero que los demás de ahí que es importante yo diría Andreita por el interés de tu familiar si quieres tener un cupo no es que quieramos hacer propaganda los consejeros abogados especialistas pero sabemos cómo estar el primer de la línea entonces si tú no lo sabes contráctanos si podemos armar tu expediente es legal y depositamos tu aplicación y es muy probable casi que en un 95% que va a ser la primera lista ¿ok? y así llegamos al final de nuestra emisión muchísimas gracias por sus preguntas muchísimas gracias por estar al pendiente y también recuerde tenemos nuestra página de internet www.cicanada.com síganos en nuestras redes youtube facebook y twitter también estamos ahí dando anuncios así es que pues les deseamos una feliz navidad nos vemos nuestro próximo programa en vivo será hasta en el mes de enero ¿verdad? enero así es que pues les deseamos una feliz navidad un feliz año sé que tienen muchas inquietudes les deseamos lo mejor para que tengan la mejor información si quieren una información especializada que yo les pueda dar un consejo o alguna persona especialista de nuestro equipo pues para pagar una consulta o si no quieren una consulta hay agentes que gratuitamente les pueden ayudar pero tienen que tener también una espera tenemos la agenda un poco llena así es que en unas semanas o a veces meses podemos darles una cita o que los contacten ¿sí? así que una disculpa si estamos un poco atrasados pero queremos atender a todos de la mejor manera así es que Wendy pues yo me despido muchas gracias por esto Jesús feliz navidad feliz año nuevo nos vemos en el próximo programa en el próximo si responde ha sido un placer bueno darles un mensaje a nuestros queridos amigos en inglés claro que sí en inglés claro que sí quiero agradecer a todos por estar siempre con nosotros en este live show como saben live television puede ser un poco complicado a veces pero ha sido un placer suscríbete al canal de YouTube darle like a las noticias y en realidad es así que puedes saber sobre nuestro próximo programa se los traduzco en español en nuestro próximo programa pueden saberlo porque siempre estamos mandando mensajes 19 de enero 19 de enero nuestro próximo CI responde ya renovados ya descansados vamos a estar aquí contestando todas sus preguntas y yo quiero agradecerle a usted a usted que nos está viendo que nos sigue que es fiel seguidor de este programa y que sé que tiene tanta ilusión de venir a este hermoso país síganos siga en contacto no pierda la esperanza navidad es familiar navidad es esperanza y yo sé que todo saldrá muy bien si nos sigue acompañando acá si respondemos sus dudas y muy pronto estará usted aquí con nosotros celebrando esta hermosa época ¿cierto? Así es alors merci beaucoup por todo el mundo que nos acompaña esta soirée je vous souhaite que todos vos rêves todos vos deseos por venir ici en este nuevo país se va a realizar alors moi avec la familia mis enfants mis conjointes avec toda la equipo que está avec nous aujourd'hui alors merci beaucoup a todo el mundo y je vous souhaite una buena année un joyeux Noël je sais que ce n'est pas fácil c'est compliqué le Canada c'est un excellent pays mais il va choisir seulement certains clients certaines personnes alors vous devrez avoir la bonne information pour réussir votre projet hasta la prochaine amigos c'est un excellent pays c'est un excellent pays à tous ceux qui ont la idée ou ceux qui sont déjà dans le processus de l'immigration de désire les le meilleur en cette Navidad et surtout le prochain année 2019 que soit plein de concretisation dans vos projets nous en la empresa Cé Canada nous sommes très conscients de la importancia que jugons dans le destin et les orientations de ses vies pour ça nous avons un équipe qui est constantement actualisé et surtout concerné de sa situation de là que notre service va à être toujours de accompagnement et de soutien d'écrivain d'écrivain à toutes les personnes qui sont avec nous un agradeciment pour leur confiance pour le processus que ont commencé et que en certains peut-être ne va à faire la concretisation très bientôt mais nous savons que le allons de l'écrivain tard ou tard de l'écrivain de hecho nos services n'ont un limité en la contratation mais ils sont limités en le temps jusqu'à atteindre le objectif si le marque legal et le perfil nous le permet aussi les personnes qui sont en el deseo de faire un projet pour le Canada nous leur nous permettons d'orienter si non orienter parce que c'est un marco legal et ce marco juridique nous permettra d'avoir le éxito de vivre dans ce beau pays de gozir avec toutes les prestations que le Canada nous donne comme la sécurité un système de salut universal les opportunités de travail énormes et surtout vivre dans un pays où il tiendra le respecte l'éducation pour ses enfants et que il n'y a aucun limite en quantité de la crescente mais que ses propres capacités linguistiques le souhait de perfeccioner en les études et le souhait de emprunter parce que trouver un ambiente favorable pour que crezca tant sa famille comme vous de manière professionnelle ainsi que à nommer de C'est Canada et de tout le équipot qui nous accompagne les deseons la meilleure Navidad et les meilleures des conseils pour le 2019 d'oébien d'oébien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.